El huracán Otis provocó la reducción de un 5% en la matrícula escolar del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus, Acapulco, informó el director de esa escuela, Salvador Herrera. Adonadamente para el tecnológico fue baja, estamos hablando de un 5%, fueron estudiantes que se cambiaron a otros planteles porque sus familias se fueron a vivir a otros lugares. Cada semestre egresan entre 400 y 500 estudiantes. El programa del tecnológico marca que los alumnos deben hacer residencias profesionales en empresas y esto les permite insertarse con mayor facilidad al mercado laboral. Edwin Sara Tenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.